Hola, soy Mati Escu de Nomi.com y este es el Nomi Diario, con las noticias más importantes del día. Spider-Man Miles Morales presenta el traje de Spider-Man, un nuevo universo. Sony e Insomniac continúan brindando nuevos detalles del superhéroe que llegará a PlayStation 5 el próximo 12 de noviembre acompañado del estreno de la consola. Les recuerdo que en Argentina su fecha de lanzamiento es para el 19 de noviembre. En esta ocasión presentaron un nuevo traje de Spider-Man, un nuevo universo. La exitosa película de animación que se estrenó en el 2018 y causó una gran aceptación, no solo en la crítica especializada, sino también en los fans del arácnido. A través de un video pudimos conocer el atuendo capturado en una PlayStation 5. Además mostraron cómo lo lucen Miles Morales durante algunos momentos del combate contra enemigos. Este traje estará disponible junto al resto de incentivos si reservamos cualquiera de las ediciones del videojuego con el traje Pista, 3 puntos de habilidad extra y artilugios novedosos. Si ustedes se están preguntando, ¿cuáles son las ediciones del juego? Les cuento que podrán comprar una versión estándar que trae el juego completo tanto para Play 4 como para Play 5 y si no, está la edición Ultimate, que además del juego de Miles Morales, incluye Marvel's Spider-Man Remasterizado, una versión mejorada para la nueva consola. Antes de continuar con las noticias de hoy, denle like a este video y ya que están por ahí, suscríbanse al canal de Nomicom TV en YouTube y activen la campanita para tener todas las novedades del mundo geek. ¡Seguimos! Genjin Impact, actualización 1.11 MiHoYo, el estudio chino creador de este título que se convirtió en un éxito a nivel internacional, recaudando unos 250 millones de dólares en el primer mes, anunció que el próximo 11 de noviembre se lanzará una nueva actualización llamada A New Star Approaches, la cual llegará con cuatro nuevos personajes, Tartaglia, Songli, Xenian y Diona. Además de esto, traerá tres actos con nuevas misiones, un nuevo sistema de reputación, un evento llamado Unreconciled Stars, que durará dos semanas, nuevos objetos, cameos de diferentes monstruos y también le darán soporte a PlayStation 5. Llegan las ofertas de Halloween Steam. Desde hoy hasta el 2 de noviembre, nuestras billeteras van a temblar, porque en la plataforma de Valve empezaron las ofertas de Halloween. Algunos de los videojuegos destacados que recibieron grandes descuentos son Devil May Cry 5, desarrollado por Capcom de género hack and slash por un valor de 412 pesos argentinos. También encontrarán a 109,99 pesos argentinos el juego de supervivencia, horror y sigilo de Sega, Alien Isolation. Además, con descuento podremos encontrar Little Nightmares, un título de suspenso y resolución de puzzles que podrán adquirir por tan solo 44,99. También está en oferta Call of the Cthulhu a 359,99 y el popular juego de terror cooperativo Phasmophobia a 152,99 pesos argentinos. Aparte de todas estas ofertas, hay muchas más por ver en la tienda de Steam, así que los invito a que la visiten y que las aprovechen. Demon's Souls Remake despierta la polémica Esta edición del título original de From Software del 2010 se lanzará junto con PlayStation 5 y aprovechará toda la potencia de la nueva consola de Sony. Bluepoint fue el encargado de mejorar todo el aspecto técnico, pero manteniendo la esencia. Por esta razón, el estudio tomó la decisión de que no tendrá modos de dificultad y esto provocó la polémica entre los jugadores en Twitter. Una de las características principales de los juegos de From Software es que son extremadamente desafiantes, donde para vencer a los jefes tenemos que elaborar complejas estrategias teniendo en cuenta nuestros movimientos, la capacidad física de nuestro personaje, su arma y muchas más cosas. Todo esto en cuestión de segundos. Por esta razón es que hay jugadores que creen injusto que el juego no tenga modos de dificultad, porque lo convierte en inaccesible a una gran cantidad de jugadores casuales y no tan hardcore. Por otra parte, tenemos jugadores que opinan que es propio de los juegos Souls, cuya esencia es la superación de obstáculos que parecen imposibles y te invitan a no rendirte jamás. ¿A ustedes qué les parece este nivel de dificultad? Dejanos tu opinión en la caja de comentarios. Si llegaste hasta acá y querés estar al tanto de las noticias todos los días, no te olvides de pasar por www.nomicon.net y de compartir con tus amigos este video para que cada día podamos traerles más novedades de la cultura pop. Ahora sí, hasta la próxima.